MENSAJE MEDQICEDECTORES A TRAVÉS DE SU CUENTA X ARROBA MEDQICEDEC70 Claramente a Petro no le interesa intervenir para salvar o mejorar una EPS. Además, ni él ni sus funcionarios saben hacerlo. Le interesa es controlar todo el sistema, hacerlo público y cumplir el sueño socialista de un Estado Supremo. Si el propósito fuese mejorar, la primera al intervenir sería nueva EPS, que tiene las más altas deudas, pero ahí ya puso a su esviro Aldo Cadena, y luego su EPS, pero que no será tocada porque hace parte del acuerdo Guinness-Kirgea, que se selló en los salones de la Casa de Darío.